¡Hola! Y lo que me espera, vamos, vamos, lo que me espera es la leche, es la leche que he hecho, hablando de leche, hablando de leche tengo que comprar, no, tengo que apuntarme la nueva canción, de hecho vamos a abrir por aquí, tengo aquí una página con palabras en japonés del juego de The World Art Online y otra llena de canciones de esto, a ver. La canción, que ya tengo todas las canciones, perfecto, vuelo, tormenta, orden, elegía al vacío, vaya, 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 a ver, esto es derecha, izquierda, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, madre mía, ni el código Konami, ¿eh? Su madre, a ver, vale, tengo que pasar por aquí y ahí estamos y esto hace que se separe, ¿no? Vale, ¿por qué querría yo que se separasen? Es la pregunta, pero bueno, vas a pensar algo, no sé, bueno, ahora se quedará ahí mi cuerpo vacío, ahí está, y eso servirá de peso. Ok, por otro lado, ok, vamos, let's go para arriba, aquí hay botón, si hay botón aquí, vale, pues ahora si no estoy equivocado, tendría que ponerme... Creo que puedo hasta tres, ¿no? A ver, si pulso esto, ¿ahora qué pasa? Que se sube ese, ¿no? Vale, creo que puedo hasta tres. A ver, creo que puedo, sin máscara, creo que puedo tres, no estoy seguro, ya tengo mis dudas. Ahora miraremos. Vale. No, 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 no. Tengo que bajar a poner la otra. Vale, vale. Ok, aquí vamos a poner... Vamos a poner... La de... La del Gorongoro. La del Gorongoro. Y esta acá. A ver. Gorongoro. Hacemos... Digamos que más que las caras, es el instrumento. O sea, tengo una estatua por instrumento. Y tengo tres, cuatro instrumentos. O sea, tengo cuatro estatuas. Creo que funciona así. A ver, escoge ahí el objeto. Vale, dejo como el alma. Dejo el alma, el alma real. Es un poco, un poco siniestro, la verdad. Que... Vale, 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 nada. Me había confundido un momento. Vamos, let's go. Mierda. Sube ahí. Ahí estamos. Ahora... Allá arriba. ¡Vamos, sube! Y esto... Aquí vamos a poner... Vamos a poner... Al Zora. Vamos a poner al Zora. Aquí. ¡Wow! Ahí está. Eso es lo que había que hacer. Se han subido las dos. Eso sí que me ha dejado... No me he esperado que se subiesen las dos. Por eso no entendía la jugada. A ver. Incluso mirándolo es complicado, ¿eh? ¡Ping, pong! Venga. Deja ahí al guitarrista. En serio, me gustaría cortar estas mierdas, tío. ¡Oh! Me estoy muriendo de frío, ¿eh? Creo que me dejó alguna ventana o puerta abierta. Porque esto... No es normal. A ver, me quito esto. Le damos un F5 por si acaso. ¡Ale, hop! ¡Huy va! ¡Uf! ¡Qué justo! A ver si va a salir la rueda. Que marcamos. Más espacio. Vale. Ahora. Ahora ya vamos, pues, a todos. Así porque ya... Los tres que tengo allí... No me sirven de nada allí. Porque eso era para... Para subir esto. Así que ponemos uno aquí. Espero que esto sea corto. Porque es que... Tarda un huevo en ponerse las mierdas estas. Aquí ponemos al Zora. Vamos allí. Ahí, ahí, ahí. Parece hasta que me las he de memoria, ¿eh? Pues no. Bueno, no sé. Yo creo que ya... Pasándome este... Ya conseguiría... Todo lo que necesito para enfrentarme... A The Ad Kid, ¿no? Eso creo yo. Aquí vamos a poner... Al Gorongoro. Vamos allá. Pensé que iba a pasar algo, pero todavía no. A ver. Pim, pom, 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 pom. Tampoco se han quitado... Tampoco se han quitado donde estaban estos bichos, ¿no? Ahora quiero echarle un ojo. No, las estatuas se han quitado, pero... Sigue ahí el tinglao. Vale, me quito esto. Venga, vámonos para arriba. Venga, ahí. Ok. Ahí hay uno. Vale. ¡Wow, wow! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh! Imaginaos que me caigo. ¡Wow! ¿Qué leches ha sido eso? Amazing. Pues voy a poner a este. Vamos allá. Y... ¿Qué leches? ¡Ah, soy demasiado pequeñín! Soy demasiado pequeñín. Vale, entiendo. Pero igual la estatua no. Bueno, tengo que probarte estas mierdas. Tengo que probarte estas mierdas porque igual la estatua sí pesa lo suficiente. A ver, ¿cómo era esto? No, la estatua... No, la estatua... Es una cacota. Una cacota tu vaca. No pesa. La estatua no pesa. Vale, pues tendré que dejar aquí... A... A Link. Tendré que dejar aquí a Link. Los tres que he puesto abajo... No han hecho nada. ¿Será que todavía no pueden hacer nada? ¿Y para qué quiero una estatua de... Del D... Amigo, ahora sí. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Vale. Estos tres... Están... Para activar esto. Por eso no se habían quitado. Vale, ahora lo entiendo. A ver. Mira que me voy... Para arriba. Ok. Uy. Quita, quita, quita la cámara esa. Vamos. Vamos, Murphy. Pero bueno, ¿viene o no viene? Me ha parecido como que algo se movía. Bueno, da igual. ¡Sasca! Mierda. Esto que hace... Cosa más rara, tío. Cosa más rara. Vamos a poner... Al dorón... Al gorón gorón. Gorón goró. Así. A ver. Estoy bastante... Perdido, ¿eh? Esto... Esto... Saberte de memoria tiene que ser... O sea, un dolor de cabeza no. Lo siguiente. ¡Ah! ¡Qué frío, tío! ¡Puto frío! Vale. Me quito esto. Y ahora... Y... Aquí... Y... Llego hasta allí, ni de coña, ¿no? No. A ver. Papi, papi... ¡Qué viene! ¡Qué viene! Ya no viene. ¡Eh! Que me he dejado ahí uno. Vale. Ese era el problema. Que me he dejado ahí uno. Vale, 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 vale. ¿Veis? Todo... Al final todo... Tiene... Explicación. A ver, vamos para allá. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Madre. Encima lo habré hecho perfecto, ¿sabes? Que se me están colocando en frente mía. Madre mía. A ver. Esto sí. Ahí está, ahí está. ¡Joder! Que no pueda cortar la animación me jode un montón. Vale, se baja y los otros se quedan. Perfecto. ¡No! Ahora me atacarán... Bueno, bueno, no. Eso me tiene que dar igual. Yo tengo que ir... Para acá arriba. Ahí. ¿Me he dejado un huevo? A ver. Va a ser un F5. Y Alejo. 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 Y Alejo. Vale, estas tres serán para volver a colocar estas... Cuando quite las estatuas. Entonces, yo tengo que ir para allá arriba. Porque para aquí, ¿por qué querría ir? Bueno, para echar un ojo no estaría mal. Para echar un ojo no estaría mal. ¡Lul! ¡Lul! Vale, con la tontería... Casi me mato. ¡Vamos! ¡Que me pille la roca! A ver. Vamos bien para arriba. Que estamos más seguros y vemos. A ver. ¿Hay botones por aquí? No. Y ahora tengo que ir... Aquí no le doy yo nada. Aunque tendré que echarle un ojo. Llegaré hasta allí. Pero igual se me acerco un poquito... Así. No, no llego. No llego. Voy a ponerme la lupa. No voy a hacer... Que haciendo así... No. Me imaginé que iba a haber algo por aquí... Pero no es el caso. Vale, pues... Pues, 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 pues. Igual es más fácil... De lo que pienso. Y simplemente tengo que acercarme aquí. ¿Veis? A ver si la respuesta más fácil... Es la correcta. Vale. Ya estamos aquí arriba. Ahora tengo que saltar hasta allí. Ahí no hay nada. Hay unos jarrones que me sería interesante ir hasta allí. Pero de momento... Nos vamos aquí. A ver... Si puede... ¡Ay! Arriba. Que me siento... Más seguro. Vale, vale. Esto sí que es seguridad. Esto... Sí que es seguridad. Eso ya me acaba de dar una alegría... Incalculable. Y ya si esto me da corazones... Bueno, un hada me viene también fenomenal. Vale, he cogido dos hadas... Sin querer. Vale, pues bueno. Bueno, empezamos con esto. Madre mía. Qué movimiento más raro que tiene la cosa esa. A ver. Plautita de Hamelin. Tipi, pipi, pipi. Pipi, pipi. Ahí está. Vale, vale, vale. Ahora sí haré un puentecito. Tengo ahí un acceso directo para pasar. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. It's okay, it's okay. It's okay. Lo malo es que esto tarda la vida, tío. A ver, ahora se tiene que colocar estas mierdas aquí. Ay. Voy a poner esta. WTF es eso? WTF es eso? Bueno, ahora lo comprobamos. Primero vamos a poner al Gorongoro. Aquí. Ok. Vale. En el otro lado ponemos al Zora, lógicamente. Y esa cosa creo que me está pidiendo un flechazo de fuego. ¿No creéis? Me está pidiendo un flechazo de fuego que igual se lo meto. Antes de poner el siguiente. Porque. Igual se mueve. Igual se mueve la otra piedra y me lo tapa. Vale, pues. Vamos a ver. Yo creo que me está pidiendo que le dé un zambombazo de fuego. Vamos a ver. Por eso me están dando flecha y por eso me han dado maná. Fuah. Yo creo que lo mejor va a ser. Esto va a ser lo mejor. Nope. No era lo que se me pedía. Es raro, ¿eh? Muy raro, chicos. Muy, muy raro. Vamos a ponernos esto. Espero que dentro de... Que esto sea solo para acceder a la torre. Espero que dentro no tenga más mierdas. De estas que a mí, a mí personalmente, me duele en la cabeza. Y es sencillo, es sencillo. Pues donde veas, pues pones una estatua y ya está. Pero como yo estoy pensando más mierdas. Estoy pensando, bueno, si que lo he puesto aquí, no sé qué, no sé cuál. ¿Qué voy a tener más adelante? Y todo eso, pues me lío. Pues me lío. Bueno. A ver, ¿quieres centrarte? Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues esto no parece. Y estos tres estarán, pues, para volver a poner aquellos. Ok, pues vamos para adentro. 18 minutos he tardado en llegar aquí, ¿eh? Madre mía. Sin complicarme mucho. Templo de la torre de piedra. Ok. What the fuck? Vale, en un principio ya he visto que necesito ir como Link. Necesito ir como Link y necesito ir como Link arquero. Uy, a ver. En cuanto se puede. Ahí está. Lo que sé es que piensa estar eternamente danzando. ¡Hala! Por culo, hombre. ¡Hala! Por culo, hombre. Puerta. Puerta. Ahí tenemos una cosa que me pide escudo, pero está al revés. Está al revés. Este va a ser el típico templo que se da la vuelta. ¡Qué asquerosidad! A ver. Bueno, lo primero. Un cofre. Un cofre. Es bueno. Es bueno. Cofre. Es bueno. Pero estoy viendo que este es un templo de los que se giran. Un templo de los que se giran y el suelo es el techo y el techo es el suelo. Y odio esos templos. Odio esos templos. ¡What the fuck! Vale, pues... Vamos a ir por aquí. ¡Me vaya mortal, me he marcado! Por aquí nada. No entra luz. Otra hada. ¿Cómo estamos de hadas? Solo dos. ¿Dónde está esta? ¡Ven para acá! Me llaman el recolector de hadas. A ver. Vale, vale. Vamos a subir. Y... Y no, no tengo mapa. No tengo mapa de aquí. Fa, 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 fa. No, no tengo mapa. Vale, pues vamos a ir por aquí, que es solamente uno. A ver qué ocurre. ¡Qué complicado! ¿Qué va a ser? Hola. What the fuck? What the fuck? Eh. Vale. Son tres. ¿Casualidad de la vida quizás? No lo sé. Vale. Son tres. Y uno grandote aquí. Este puedo pisarlo con el gorón goró. Veamos. Gorón goró. Aquí. Vale. Entonces, el gorón goró tiene que ir aquí por cojones. ¿Vale? Eh... Mmm... Mmm... Son cuatro. Son cuatro. A ver qué está. Máscara afuera. Aquí. Aquí. Aquí vamos a poner... A mí mismo. A Link. Eh... Creo que aquí voy a tener que usar al Doku. Pero no tengo ni idea de dónde. Vale. Ahora por aquí. Vale. Esperaba... Esperaba que pasase algo. Pero no ha sido el caso. Vamos allá. Y mira, lo que justo pedía. Que no hubiese más mierdas de esta. Ya tenemos una que es un poco más complicada de lo normal. Esto ya es un nivel de intelecto... Extremo, eh. Que de hecho no las tengo todas conmigo. Porque yo ahora supongo... Que al pulsar este se girará todo. Pero antes... Tengo 18 bombas. Pero antes... Vamos a romper esto. Por si acaso. Ahora es cuando... ¿Os imagináis que necesite una bomba grande? Ok. Vale. Ok, ok, ok. Vamos a ver si se gira. No, se abre la puerta. Que si me quito... Vale. Se abre la puerta. Que alguien me explique cómo le eches... Pues el Deku. Igual esta sí puede activar la... El Deku, tío. Pues ya son blancas. A ver si me deja. No, no, no me deja. No, no me deja. ¿Entendé? Puta madre. A ver. A ver. A ver. A ver. No. Se ha roto. Cago en la leche. Cago en la leche. Me cago en la puta. Lo rompí sin querer. A ver. Pues. Pues que alguien coño me explique. Se me ocurre un plan B. Se me ocurre un plan B. Se me ocurre un plan B. Que será con este. A ver. Me pongo aquí. Me pongo aquí. Me pongo la máscara. Cambiamos de cuerpo. Ahí está. Y el plan sería. Es que yo creo que es. Imposible llegar. A no ser. De que haya un sitio para enganchar el gancho. Entonces ahí sí llegaría. Fijo. Pero que no va a ser el caso. Ni de coña me da tiempo. Ni de coña. Joder. Joder, tío. ¿Y el Deku puede con esa? Me estreso. Me estoy estresando mucho. Me estoy estresando mucho. Me estoy estresando jodidamente mucho. A cuenta del coño Deku de los cojones. Si es que no hace nada. Si es que no hace nada. ¿Y qué coño? Vale, eso sí. Pero. Y si voy así. A ver. Uf. Así. A ver, a ver, a ver. Si hubiese una forma de coger carrerilla desde aquí. No, no, no. Está diseñado para que no llegue. Está diseñado para que no llegue. Vamos a poner aquí. A Link. ¿Qué? Me cago en la leche. Joder. Al final. Voy a acabar el capítulo. No voy a hacer nada aquí. Y voy a tener que buscar a ver cómo se hace. Porque es que, madre mía. Me estoy. Uf. Me estoy moviendo loco. Yo estoy convencido que en esta zona. Hay que poner una caja. Para cuando esto se dé vuelta, la caja toque ese botón. Pero como soy su normal y he roto las cajas, al final me va a tocar salir y volver a entrar. E intentar adivinar cómo coger las cajas sin romperlas. Sin romperlas. Nada, nada. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a salir y volver a entrar. A ver si aparecen las cajas. Pua, chaval. Pua, chaval. Puto templo de mierda, tío. A ver, déjame. Vale, bueno. Los bichos aparecen. Vamos. Las cajas también. Oh, yeah. Oh, yeah. No era lo que tenía pensado. Pero, oh, yeah, joder. Oh, yeah, joder. A ver. Escoria putrefacta de las alcantarillas. A ver, venga. Venga, no liémoslas. No liémoslas. Mira, ni se me había ocurrido, tío. Coger. Vamos aquí. Soltar. Perfecto. Y esto, igual lo puedo romper con esto. Claro, esa era la clave. Anda que... Bueno, ya para terminar el capítulo, pues voy a... Vamos a hacer las mierdas estas. ¡Ah, qué asquerosidad, tío! O sea, el último templo tiene que ser el que... del estilo que más me perturba la mente, tío. De verdad. O sea, a vosotros os pasa. O sea, soy solo yo porque igual hay alguien que este templo le parece el más fácil de todos. Pero a mí me jode la existencia, tío. Me jode la existencia porque me tengo que poner a pensar tanta mierda que es que no me divierto. O sea, me perturbo tanto pensando a ver cómo coño abro esto, por qué no se abre, por qué hay un botón en el techo, por qué se ha roto la caja. Y al final es que no lo disfruto. No lo disfruto. Y la gente dirá, bueno, pero es que cuando te lo pasas, pues dices, joder, me lo he pasado que bien. Pues no, pues no. Pues no. A mí eso no... Yo las malas hostias que paso aquí no me las... O sea, no hay... No. No se me gratifica con... Con un tolas pasado con gratulación. ¿Eh? O sea, vamos. A ver. Pink. A ver. Que ya he tocado esta canción tantas veces que ya la toco mal. Aposta, creo ya. Porque me da asco la canción ya. Bueno. Hemos hecho ya el primer puzzle. Si el primer puzzle ya he tenido problemas, el segundo ya es que no quiero ya ni imaginármelo. A ver, aquí que... ¿Qué cojones? Adiós. ¡No! Este bicho no ataca. Si me atacases... ¡Uah! Y me ataca el cuervo. ¡Lul! Vale, 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 vale. Fallo, fallo mío, fallo mío. Que es un poco una... Una libélula especialita. Toma. En your face. Vale, aquí tenemos... Maná, corazones... Y más maná. El cuervo de los cojones. Ahí tenemos solo una flor. Esto... Es curioso. Igual cuando se dé la vuelta el templo se cae ese bloque. Y bajamos en vez de subir. Vale, eso estaba arriba. Pensaba que esta... Que esta habitación era muy oscura pero ahora ya lo tengo. No me digas que todavía no te lo imaginas. Algo me he imaginado pero no creo... O sea, no creo que tenga que reventarlo porque esto no lo reviento. ¿Qué te pides? Yo creo... Mi lógica, mi lógica de niño superdotado me dice que tengo que meter un machaque con el gorón. Pero es que no lo veo. Y si no lo veo... ¿Veis? No... Lo... Coño... Veo. Y con que tenga que meter un bombazo gorón me voy a cagar en... en... en San Dios. Soltar. Es que una puta bomba de mierda, tío. ¡Hala! ¡Ah, para abajo! Ok. Pues bueno. Desbloqueando ese bloque vamos a dejarlo hasta aquí. Ahí os pasa dicho. ¿Alguno de estos? ¿Puedo caminar por aquí? Sí, me quemo. Bueno, da igual. Y he aquí el mapa. ¿Verdad? ¿Mapa? O me darán algún objeto raro. Yo creo que va a ser el mapa. Así que bueno. Ya sabéis. Like favorito. Dejadlo en comentarios si queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y... ¡Mapa! Nos vemos en el siguiente capítulo de... Mayora Mask. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!